compadre que está haciendo compadre aguachile mixto mi hijo aguachile mixto el cliente lo pidió con todas las salsas, con todas las salsas, tienen que probar como sabe con todos los salsiados la neta yo lo vi en las publicaciones que haces y dije ese lo tengo que probar así como va esta perro, esta enchiloso, esta bravo, esta comible, algo bien trae salsita de dulce, trae enchilosita, trae de todo tipo de salsa de salsiado este es puro camarón crudo verdad? es puro curtido limón y ahorita le echas más cebollero, a lo último ya se le echas, esa no es la decoración estoy bien desesperado porque la gente se mira bien chingón así que quédense a ver todo el video raza porque ahorita vamos a clavar el diente con este aguachile mixto de hecho en la publicación se llama aguachile del oro verde aguacate no hombre no hombre que me esta haciendo agua a la boca estoy babiando no me pasa un trapito un salsiado negro hijo vamos a echarle el serranito con jalapeño es la primera salsa esta, serrano con jalapeño huele bien rico este es el salsiado rojo el rojo este es pico de pájaro se mira criminal esa eh pico de pájaro con otras cositas no hay que sean el toque marco que es secreto, secreto grito con habanero mango con habanero este a la madre hálate los pelos diría un camarada por ahí oye el sabor de lo dulce con el picante no huele que buena combinación asi es este negro es salsiado de la casa todos son salsiados de la casa porque yo los hice todos tu los inventaste asi es yo le metí ahí un poquito de todo no mas que hermosura huele no hombre hasta hasta bueno para decorar eres no te la avienta compadre hija que belleza ay por si me quieren regalar algo ya no han de venir aquí con el compadre con sentirme esta que viene siendo toquecito pimientita ufa un pepinito extra con salsiado compadre que chulada nuevamente viejo para la gente que esta pregunta y pregunta donde estas ubicado estamos ubicados en la entrada de santa maria 2 frente a las albercas el terreno contra esquina la taqueria la huera eso es todo antes la taqueria la habanero ahora mariscos el compadre ánimo y estamos dentro de las redes sociales y cierro estamos a la orden vengan a probar el rico el rico aguachile mixto master con todas las salsitas ánimo algún número de teléfono 34 21 35 51 97 eso es todo compadre muchas gracias ánimo no 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 no